¿Por qué volviste a pedir perdón? Si todo acabó en nuestras vidas Poquito a poco te fui olvidando Poquito a poco se sanó mi herida No te importó mis sufrimientos El que te amara en todo instante Y ahora regresas buscando el nido Que con afán hace tiempo dejaste Solo recuerdos de nuestro amor quedó Tú decidiste que todo terminara No te importó las lágrimas que derramara Por favor vete que aquí no queda nada Ahora tengo un nuevo amor Una nueva vida, una nueva ilusión De verdad me siento recuperado El lugar que dejaste ya está ocupado No te importó mis sufrimientos El que te amara en todo instante Y ahora regresas buscando el nido Que con afán en todo instante Que con afán hace tiempo dejaste Solo recuerdos de nuestro amor Solo recuerdos de nuestro amor quedó No te importó las lágrimas que derramar Por favor vete que aquí no queda nada No te importó mis sufrimientos No te importó mis sufrimientos